Es un encuentro de arte, Tandil por la Paz, y es un eslabón más de distintas acciones que se vienen haciendo debajo de lo que es el eje del Bicentenario, Tandil protagonista. Comenzamos con la Barrileteada, que fue fantástico, después continuamos en la Isla de Valores, en el Festival de Salami del Cerdo. Este sábado vamos a estar en un gran encuentro de Tandil por la Paz, Tandil de Arte, muestra fotográfica, que va a ser itinerante, después va a haber una muestra de arte del maestro Goyo Vargas, también artistas plásticos de la organización de Tandil. Va a estar la presentación del libro, el libro de la Asociación Tandilense de Quinoterapia y la Fundación La Paloma, Quinoterapia para Adultos Mayores, una terapia para sonreír. Y también va a haber una presentación de lo que es Tierra de Haikus. Haikus es literatura japonesa, poema japonés, así que también vamos a abrir esta iniciativa hermosa que es para iniciar a los niños en la literatura. Es amplio. Amplio. Y después adentro ya va a haber un evento donde va a haber reconocimientos, va a estar el Apeña del Cielito, el Coro de Señas, una exhibición de volteo que es acrobacia y gimnasia artística arriba del caballo, y va a estar el Coro Estable, la Orquesta Estable Municipal. ¿Esto dónde va a ser? Todo acá en el Teatro de Fuertes, el sábado a las 7 y media de la tarde hasta 10 de la noche. ¿La gente quiere ir y colaborar? ¿Cómo hace? ¿Cómo va directamente? Esta entrada es libre y gratuita, y bueno, solamente va a haber el trabajo que se realiza en la organización, y si quiere colaborar va a estar la venta del libro, va a haber también un libro de Haikus, pero bueno, la idea es que conozcan de estas acciones que va a ser la tercera de muchas más. ¿En este año será la última o va a haber más antes de fin de año? En este año es la última, pero ya estamos pensando en un rugby por la paz, más en un montón de eventos que Tandil empiece a vibrar por la paz. ¿La gente se suma a este tipo de eventos? ¿Les gusta? ¿Son por ahí un poco más reticentes y de a poquito se van sumando? La verdad que estamos muy contentos, porque sentimos que hay una gran necesidad de poder buscar esa unión, ese lugar de encuentro, donde todos realmente, en esencia, queremos ir. Entonces, acortar las distancias y buscar cómo, ¿no? La propuesta, no la protesta, sino nosotros incitamos a la propuesta de paz, ¿sí? Buscar el encuentro. Así que, los esperamos. ¡Gracias!